Es hoy en el 3.800, la sede de la Municipalidad de Lanús, en cuyo subsuelo están siendo ya velados desde hace unos 40 minutos los restos de Rodrigo Bueno. Hay muchísimos adolescentes, muchas familias que han venido hasta aquí. Tanto la policía como el personal de la Intendencia se corrieron hacia los costados las vallas metálicas por un lado y las cintas de prevención de plástico, por otro, fueron totalmente derribadas. Mientras tanto en la calle el tránsito sigue circulando. La gente ya corre hacia el edificio de la Municipalidad. Hay unos 150 metros de distancia desde la vereda donde estamos transmitiendo en este puesto de móvil hasta el lugar donde están siendo velados los restos de Rodrigo. Fue su propia familia la que pidió, en cuanto la capilla ardiente se abrió, que nadie pasara, el salón de actos estaba totalmente vacío hasta hace algunos instantes en el escenario de ese salón de actos están siendo velados los restos de Rodrigo. Insisto, la familia había pedido que por espacio de una hora no se permitiera el ingreso de la gente que viene a testimoniar su adiós al cantante. Sin embargo, con policías y personal de la Intendencia, además de la gente de Defensa Civil, todos han quedado desbordados. La gente corrió hacia el interior de la Intendencia. Aquí hay más de 100 metros de distancia desde la puerta de entrada hasta el lugar donde están siendo velados los restos. La gente está atravesando el jardín y las calles aledañas al edificio principal de la Intendencia. Ahora, los policías ya habían dispuesto que el músico Rodrigo, el ídolo popular de toda esta gente que está soportando la lluvia y el frío, fuera designado ciudadano ilustre de la Municipalidad de Lanús, porque poco después de las 10 de la noche en el microestadio del Club Lanús se iba a presentar e iba a presentar su show. Por eso esta designación de ciudadano ilustre y por eso lo había convocado a Rodrigo un mes atrás a realizar un recital. Graves disturbios, decía Mariano, que se habían generado aquí en la Municipalidad de Lanús por la falta de previsión, en un principio, de las autoridades municipales y también de las autoridades policiales que estaban intentando ordenar al público que había llegado. Te diría que aproximadamente a las 8 de la mañana ya había una cantidad importante de gente. Los disturbios eran porque la gente quería ingresar a la Capilla Ardiente por una simple escalera de aproximadamente 120 centímetros de dimensión que no permitía el paso de esa manera humana. Mariano. La lectura que deja tu testimonio desde el móvil de exteriores también es el cariño de la gente que ha manifestado a Rodrigo. La cantidad de fans que se han acercado no solo a la morgue desde las primeras horas de esta mañana de sábado, sino también aquí a la Municipalidad. Realmente se trata de un fenómeno masivo que ha sido muy grande en este día. Yo te digo, Mariano, que decía al principio de la conversación contigo y con los televidentes de América que hay diferencias sustanciales en la dimensión histórica entre este pueblo cuartetero de lo que ocurrió en junio de 1935 cuando despedía a Carlos Gardel luego de su muerte acontecido un día como hoy, pero hace 65 años. Pero desde mi fuero íntimo debo decirte que la imagen que yo tenía por parte de esta gente, por parte del personal de la policía, la lluvia y los paraguas, era aquel primero de julio de 1974 cuando en la ciudad de Buenos Aires muchísima gente despedía a quien en esos momentos o hasta esos momentos era el presidente de la república, Juan Domingo Perón. Esa imagen del dolor popular para despedir a quien era el presidente de una parte del país. La película de Bancho, de extrañar mis mañanas, la academia de cantamor.